Clavado en este rinzón, como tú clavaste a mi corazón Estos pasos que como yo, son por la tristeza y son mi dolor Después de no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Porque acaso quieren regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Te voy, te voy, te voy, te voy Porque yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Porque acaso quieren regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor